Decreto Supremo en Egrado 4.962 Luis Alberto Arce Catácora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. En Consejo de Ministros, decreta, artículo 1, objeto, el presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a constituir un fideicomiso para coadyuvar a los productores de gallinas de postura comercial afectados por la influenza aviar de alta patrogenicidad en el departamento de Cochabamba. Artículo 2 Fideicomiso Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en calidad de fideicomitente, suscribir un contrato de fideicomiso con el Banco de Desarrollo Productivo, Sociedad Anónima Mixta B Grande D. P. S. A. M. En calidad de fiduciario, mediante la transmisión temporal y no definitiva de recursos, por un monto de hasta B. Grandes 22 millones 22 millones 0000 bolivianos, para la otorgación de financiamiento a los productores de gallinas de postura comercial afectados por la influenza aviar de alta patrogenicidad en el departamento de Cochabamba. Artículo 3 Fuente de Recursos Para la Constitución del Fideicomiso, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a transmitir recursos del Tesoro General de la Nación, TGN, al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, hasta el monto establecido en el artículo 2 del presente decreto supremo, de acuerdo a disponibilidad del TGN. Artículo 4 Finalidad La finalidad del Fideicomiso es otorgar financiamiento para capital de operación a los productores de gallinas de postura comercial afectados por la influenza aviar de alta patogenicidad, del departamento de Cochabamba, para la reposición de su producción. Artículo 5 Beneficiarios Serán beneficiarios de los créditos otorgados por el Fideicomiso los productores de gallinas de postura comercial afectados por la influenza aviar de alta patogenicidad en el departamento de Cochabamba. Estos productores serán responsables directos por el uso adecuado de los recursos para el cumplimiento de la finalidad del Fideicomiso, así como del reembolso de los mismos. Artículo 6 Plazo del Fideicomiso El plazo de vigencia del Fideicomiso será de 8, 8, años computables a partir de la fecha de suscripción del respectivo contrato de Fideicomiso. Artículo 7 Restitución de los recursos Y la forma y condiciones de restitución de los recursos del Fideicomiso serán establecidas en el contrato de Fideicomiso. 2. Los recursos económicos para la restitución del Fideicomiso provendrán del repago de los créditos otorgados por el Fideicomiso. 3. Los recursos del Fideicomiso, incluyendo los ingresos que se pudieran generar, deberán ser restituidos por el fiduciario al Fideicomitente al cumplimiento del plazo del Fideicomiso para su restitución inmediata al TGN. Y B. El Fideicomitente podrá instruir la restitución anticipada de recursos al TGN, siempre y cuando no hayan sido colocados. B. Los recursos fideicomitidos serán reembolsados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al TGN, al cumplimiento del plazo del Fideicomiso. 4. En caso de incumplimiento, se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a debitar de cualquiera de las cuentas del Fideicomitente el saldo pendiente de restitución. Artículo 8. Aspectos administrativos y operativos. Y las condiciones y aspectos administrativos y operativos del Fideicomiso, incluyendo costos y gastos del Fideicomiso y la remuneración del fiduciario, serán establecidos en el contrato de Fideicomiso y sus reglamentos. 2. Las condiciones para la otorgación de los créditos serán establecidas en el contrato de Fideicomiso y sus reglamentos. 3. Los costos operativos y administrativos del Fideicomiso se realizarán con cargo a los rendimientos e ingresos financieros que genera el mismo. IVA Chica. Se autoriza al fiduciario a invertir los recursos del Fideicomiso, en tanto no sean otorgados en crédito, conforme a disposiciones establecidas en el contrato de Fideicomiso y sus reglamentos. Artículo 9. Seguimiento y control. El seguimiento y control del logro de la finalidad del Fideicomiso estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en su calidad de Fideicomitente. Disposiciones transitorias. Disposición transitoria única. El contrato de Fideicomiso deberá ser suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en calidad de Fideicomitente y el B Grande DPSAM como fiduciario, en un plazo de hasta 30. 30. Días hábiles. Computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo. Disposiciones finales. Disposición final única. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan en el marco de la normativa vigente. Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo, los señores ministros de Estado en los despachos de Economía y Finanzas Públicas, y de Desarrollo Rural y Tierras, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 14 días del mes de junio del año 2023. Firmado. Rubén Alejandro Méndez Estrada, Edgar Parichambi, Remy Rubén González Atila, Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización e Interina de Trabajo, Empleo y Previsión Social.